¡Listo el mensajero! ¡Listo muchacho! ¡Vámonos! ¡Sarina! ¡Espectacular! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aguanta! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude el público! ¡Jugada espectacular! ¡Esta compone! ¡Vámonos! ¡Sarina! ¡Espectacular! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aguanta! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude el público! ¡Jugada espectacular! ¡Esta compone! ¡Vaya! 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 ¡Miguel Méndez! ¡Jugada espectacular! ¡Señores! ¡Miguel Méndez! ¡Esta compone! ¡Vaya! 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 ¡Cuidado, muchachos! ¡Listo para ser una vaca! ¡Vuelta!